Bueno, hice un día con el video anterior, ya que estamos en medio de la misma, a seguir haciendo que pase, no se bien como, ah, a seguir un día con producción de fotos, eso bien hechito, masajes también, uff, lindo día, lindo día. Bueno, hoy salimos así, preparadísimos, tengo la mochila ahí atrás, que hoy se hace sesión de fotos, jeta, profesional, que pido la producción, en realidad también salen videos, y también primera vez que, por lo menos a mí y a Fede nos pagan con suplementos, así que, jeta. Gracias por ver el video. 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 Bueno, tremendo masaje, la verdad, no me puedo quejar, tengo que venir acá más seguido. La verdad es que necesitaba eso, ahora volví a casa a comer algo que no comía, las 12 del mediodía, ya son las, no tengo reloj, pero son las 7 y pico, eso, que bien, que bien, unos buenos masajes de vez en cuando. Bueno, si cumplió el sueño, nos están esponsoreando, bueno, no mentira tanto, no, es algo parecido, pero bueno, me la hacía flashear, quería hablar un poco de eso para cerrar el día, de como, yo que estoy metido desde los 18 años más o menos en el fitness, y estoy como soy, de alguna forma u otra soñaba, a decir, bueno, que pido la soñaba, un día me esponsore, o sea, bueno, que sea, Fede lo mismo, y bueno, recién hoy, diciembre de abril, está pasando algo parecido, porque no nos están esponsoreando, sino que estamos laburando por otra marca de, que es distribuidora de suplementos, y nos pagan con suplementos en lugar de con fucking money, que, bueno, es parecido porque de alguna forma o de otra íbamos a terminar gastando esa guita en suplementos así que, nada, cuestión es algo que, qué sé yo hay mucha gente agarra y se desespera como diciendo quiero esto, quiero esto, quiero este y está buscando siempre estoy haciendo una reflexión que tiene que ver con eso y la vida de emprendedor y cómo más o menos intentar tener éxito o por lo menos llegar a que te paguen una buena cantidad de protes por mes que no está mal para nadie que está metido en fitness pero bueno, cuestión y de última las reventes qué sé yo pero, como uno normalmente cuando empieza a dar algo hoy como uno cuando empieza con lo que sea que quiera hacer es como que siempre está buscando o por lo menos es lo que me pasaba a mí sé que me pasa a mucha gente como que siempre le está buscando qué es lo que puedo ganar cómo puedo agarrar y tener esto lo que sea está como, mucha gente se agarra y se enfoca en lo que quieren para ellos en lugar de pensar un poco más y detenerse como a decir ok, qué puedo ofrecer yo para los otros y no buscar tanto a cambio y cuando empieza a pasar eso empezás a hacer ese switch cambia muchísimo las relaciones cambia un montón lo que te devuelve por así decirlo a la vida y también es una filosofía de vida es algo que no podés forzar de alguna manera u otra creo que la mejor manera de lograr esto es entendiéndolo y la mejor forma de entenderlo es con la experiencia como que probalo, probalo, probalo y vas a llegar a un punto en el que la vida te lo va a demostrar tantas veces que eso es así que vas a de verdad creerlo como creer en la gravedad tipo tienes una manzana acá del piso y bueno entonces si estás buscando lo que sea con tus objetivos fitness o más que nada con temas relaciones muchas veces conviene mucho más dejar de pensar qué es lo que podés ganar vos y empezar a pensar qué es lo que podés ofrecer para la otra persona y bueno se aplica muchísimo a todos los ámbitos de la vida sobre todo cuando entran relaciones en juego negocios en juego así que bueno básicamente eso estamos manejando los medios este año Hedgehog la va a romper estamos recién arrancando ahora pero bueno lo mismo con el fin de skin que empezó 12 febrero y ahora ya está subiendo un montón el engagement de las personas y están de verdad conociendo lo que ya era bueno pero no se conocía ahora lo están conociendo más gracias al aburo que estamos metiendo día a día y también obviamente el de otras personas pero bueno básicamente eso es esa pequeña reflexión dejar de pensar tanto en uno mismo empezar a pensar en lo que pueda generar con el otro porque al final vas a terminar mejorándote vos pero teniendo en cuenta lo que las otras personas necesitan y te va a hacer una persona más valiosa que va a recibir más cosas y eso que se yo me parece como un intercambio justo con el mundo en lugar de intentar como guinme 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 y subir las cosas que no tienen tanto sentido porque la mentira tiene patas cortas así que bueno básicamente eso yo he hecho la vida con las protes ya probé la de chocolate una fiesta queda la de banana yo la con las de banana los helados me gustan todos o sea mira y te doy una confesión probé banana split del miedo que le tenía que me gustara pues sea la banana y el dulcecho son muy buenos voy a probar un helado y no va a gustar pero todavía recién hace dos años y me encantó y bueno ahora voy a la protesta pasó lo mismo así que bueno eso vamos a ver qué onda mañana y así haciendo paso si tenés cualquier pregunta lo que sea por favor escribinos comentá no sé si te gustan los videos que subimos tenés ideas por favor escribilas compartilas lanzalas al mundo le estamos metiendo esto para simplificar el fin de ser la gente y también no solo tomarlo de un lado como de fitness sino también de estado mental que eso te lo facilita mucho más y eso también por eso hay muchas veces que hacemos explicaciones de cosas raras y lo que sea como para que se entienda de otra manera que a algunos les sirve a otros no pero bueno eso es todo a seguir siendo el espacio